La verdad que sí, que estoy muy contento, bueno, ahora hice esta canción que se llama Cumbia del Meneau, que es una canción que se lo dediqué a amigos, compañeros de la secundaria, chicos que conocí toda la vida. Yo conozco el búnker donde se reúne, allí en San Carlos Sur. En San Carlos Sur. Bueno, y justamente esta canción fue dedicada para ellos y para toda la gente porque es parte de nuestra cultura sancarlina. ¿Por qué la cumbia? Porque elegí esa rítmica por lo alegre, porque la canción es alegre, porque la canción cuenta un poco las juntadas, el barril, el asado, el compartir un buen momento, el estar pasando una linda noche de amistad. Bien, y hay una identificación con cada uno de los amigos, en base a lo que vos vas narra. Exacto, sí, hay una identificación de que, por ejemplo, cuando nos juntamos, bueno, uno hace el asado, el otro trae la parte, bueno, del barril, y bueno, y así, momentos re lindos de reunión. Bien. Y en base a eso hice la canción y bueno, y puse algunas cositas nuevas, por ejemplo, recordando también viejas épocas, la época de, bueno, cuando nosotros teníamos la cerveza San Carlos, digamos, traté de que la canción tenga un sentido. Bien. ¿Y dónde la podemos escuchar? Digamos, si la buscamos, ¿dónde está? Sí, en YouTube, la tengo en YouTube, en mi canal, que se llama Deo Navarrete, ahí hice esta canción, así que la pueden buscar ahí, toda la gente de San Carlos para escucharla, y bueno, le estamos metiendo mucha pila, a pesar de estos momentos de, bueno, de pandemia, y que nosotros no podemos salir a tocar, bueno, haciendo cosas. Es más, ahora estoy por, estamos en el proceso de masterización de otra canción más, que se llama Mi Vida, que es una bachata, así que. Sí, bien. Te preguntaba afuera de micrófono, ¿viene por ahí todo lo que Dios le haga de aquí en adelante, no hay más covers, hay todas composiciones propias? Sí, si bien yo con Memoria Nacional, que el grupo que siempre hicimos, Rock Nacional de los 80 y 90, vamos a seguir, este año no, pero sí para el año que viene, haciendo canciones nuevas, y tratando también de tener ese mercado que es otro, y que es algo paralelo que yo siempre lo hice, porque me gusta mucho el Rock Nacional también. Pero lo mío es esto, hacer las canciones propias en el estilo latinoamericano, bueno, tengo balcecitos peruanos, baladas, boleros, cha-cha-cha, bueno, tengo tres bachatas, me gusta mucho el latinoamericano también, y bueno, el formato de estos temas, de estas canciones propias, van por ese camino. Bien. No ves la suerte de que termine esta pesadilla de la pandemia para empezar a brindar estas canciones al público, ¿no?, en el cara a cara. Sí. Si bien este año pudimos salir, por ejemplo, estuve en Entre Ríos, en Viales, en Santa Helena, bueno, estuve en Paraná, después estuve en Vera, en Reconquista, y en Santa Fe y Santo Tomé, que pudimos hacer algunas cosas, pero bueno, otra vez se volvió para atrás, y bueno, hay que también concientizar con esto de que, bueno, la pandemia está y cada vez más fuerte en la segunda ola, así que... Bien. Y cuando salís a estos shows, ¿vas con pistas o vas con algún músico que te acompaña? Bueno, en este tiempo, cuando logré hacer el disco, salí con pistas y con dos músicos, pero bueno, en un futuro, que ojalá se pueda hacer y que sea inmediato, ojalá podamos salir con músicos para tocar, que esa es la idea, salir a tocar con músicos. Lo que te quería contar que hace muy poquito, con esto que hace el gobierno de la provincia, que es Quédate en Casa con la Música, nosotros grabamos el mes pasado, en mayo, una sesión de media hora con cinco canciones propias, donde llevé a un músico, a Maurito Vallejo en guitarra y Lucas Martín en batería, y la parte de pistas también, hice cinco canciones y lo van a pasar por el canal... 5RTV. 5RTV, que es el canal del Estado, y que bueno, para mí fue muy importante porque es la primera vez que me llaman y es la primera vez que también empiezo a trabajar para el gobierno, que eso para mí es re importante. La última, es muy costoso, digamos, es muy costoso presentar un tema, el no elaborarlo porque esto tiene que ver con ingenio, con la capacidad musical de cada artista, pero que ese tema de alguna manera pueda hacerse audible, escuchable, que lo podamos tener en una aplicación o en un... ¿cómo es el tema? Todo cuesta. La canción, desde un principio, yo como no soy arreglador, yo puedo tirar la parte estructura de melodía y letra y después se lo llevas a un arreglador, eso ya tiene un costo. Claro. Que es el primer costo de arreglar la canción. Después, la segunda parte es arreglos con músicos. Si vos elegís hacer la canción con músicos, tocando en vivo o la alternativa de alguna, como hice yo en su momento... Grabar cada músico por separado. Por separado, yo lo que hice es hacer todos los arreglos con la parte de guitarra y algo en percusión y batería, que eso sería la parte de la base y algo en bajo también, porque también es la parte básica de lo que es la canción. Después todos los arreglos fueron algunos arreglos y mezclas. Hoy hay muchos sistemas donde vos podés grabar mucho más simple, pero ese es otro paso. Bien. Y después de ese paso, que es la grabación... Bueno, hicimos... Gustavo Martínez me hizo casi todos los coros, que es el percusionista de Los Palmeras. En esta canción también tiene los coros de él, que también tiene otro costo. Y después, la parte de las redes. Bueno, lo que es YouTube, no. No tiene costo, pero sí, yo tengo cuatro canciones en Spotify y eso tiene un costo. Un costo. Yo hice un contrato por dos años, por cuatro canciones. O sea, todo tiene un costo. Y después, registrarla. O sea, llevarlas a Adi, a Adi, para que vos tengas tus temas propios. Eso tiene otro costo. O sea, no es tan fácil. Seguro. Dioli, ¿vamos a escucharla? Bueno. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Como siempre, quiero agradecer a toda la comunidad de San Carlos y a vos, Freddy, que siempre me prestás un espacio. Porque si nosotros no tenemos la posibilidad de poder mostrar lo que hacemos, es imposible. Bien.